MySQL o MariaDB, dos motores de bases de datos para aplicaciones web. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Cuál deberíamos usar en nuestros proyectos? Vamos a verlo en este vídeo. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares. Vamos a ver en este vídeo si es mejor elegir MySQL o MariaDB para tu proyecto web. MySQL ha estado liderando el tema de las bases de datos en proyectos web durante años. De hecho, sigue siendo uno de los más utilizados. Pero entonces, llegó MariaDB con un único objetivo. Quitarle el puesto a MySQL. MariaDB, al igual que MySQL, es un servicio para el manejo de bases de datos. Este está desarrollado bajo la licencia GNU. Vamos, que se puede utilizar con total libertad. Modificar, copiar, compartir... De hecho, está desarrollado por el creador de MySQL. Es más, es un fork de MySQL. Su base es MySQL. Pero entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Por qué no seguir mejorando MySQL en vez de hacer otra cosa nueva? MySQL lo compró Oracle. Y ante la posibilidad de que éste le implantase alguna licencia para poder seguir utilizándolo, surgió el proyecto de MariaDB, para que los desarrolladores pudiésemos seguir utilizando este servicio totalmente gratuito. Tampoco sería tan raro que Oracle le hubiese puesto una licencia de pago a MySQL. O si no, mira lo que ha hecho con Java en este vídeo de aquí. MariaDB es totalmente compatible con MySQL. De hecho, podrías migrar tu aplicación en MySQL a MariaDB sin tener que realizar absolutamente ningún cambio. Sería totalmente compatible. MariaDB ha avanzado tanto que software como XAMPP lo traen ya predefinido como su base de datos. O distribuciones Linux lo traen preinstalado. Pero es que va más allá y grandes empresas como Google o Wikipedia lo utilizan como bases de datos. Pero, ¿qué diferencias técnicas tenemos entre los dos? En los motores de almacenamiento de datos tenemos en MySQL a MySAN y a InoDB. Mientras que en MariaDB tenemos a ARIA y a ExtraDB. Aunque MariaDB tiene otros dos motores más. PBXT y FederateX. Velocidad. ¿Cuál es más rápido? El rendimiento de MariaDB está por encima del de MySQL. No es que sea mucho, pero está por encima. MariaDB utiliza un sistema de caché en RAM en vez de en disco como lo hace MySQL. Vale, pero alguna desventaja tendrá que tener MariaDB, ¿no? Pues no, no la tiene. No tiene ninguna desventaja frente a MySQL. Lo único que podría pasar es algún tipo de incompatibilidad, pero estos son casos muy raros. Al 99% de las veces que tenemos una aplicación funcionando con MySQL funciona también en MariaDB. Entonces, utilizo MariaDB. Yo desde que descubrí MariaDB no he vuelto a utilizar MySQL. Y ya que MariaDB tiene todas las ventajas que tiene MySQL, además de algunos extras, su rendimiento también es mayor y es código abierto. ¿Y a quién no le gusta el código abierto? Dime en los comentarios si has utilizado MariaDB o si estás dispuesto a utilizarlo. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.